Música Se dice haya, no haiga. Haiga es una forma incorrecta de referirnos al verbo haber. Por lo tanto, haiga es un error ortográfico. Por ejemplo, cuando haiga terminado, te aviso. Lo correcto es decir, cuando haya terminado, te aviso. Hasta que él no haya pedido disculpas, no lo voy a escuchar. La forma correcta de decirlo es, hasta que él no haya pedido disculpas, no lo voy a escuchar. Música 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 Música